muy buena gente como están aquí volvemos con dark souls 2 y miren la diferencia que guapo en fin bueno estamos aquí en majula o majula y bueno lo habíamos dejado habíamos matado al primer boss del juego y bueno me viene aquí a usar las almas que me dio y o menos cabello verde y vine aquí y subí algunos niveles y bueno hoy vamos a hoy vamos a ir otra vez a aquí al bosque de los gigantes verditas gigantes caídos porque nos dieron una llave cuando matamos al boss no entonces hay varias puertas hay una puerta por aquí bajando cerca de la hoguera hay otra puerta pasando un puentecito ahí mismo abajo de la hoguera y vamos a revisar si vamos a revisar todo eso todas esas puertas creo que son dos o tres no recuerdo pero bueno vamos a revisar toda esa zona estamos como humanos vamos a tratar de mantenernos humanos yo no he probado esta arma que es de fuego vamos a ver que tanto calma un daño de fuego pero tampoco es que golpea un montón por aquí no por aquí no hay donde queda la puerta por aquí no hay donde queda la puerta esta puerta pero vamos a acabar con esto con las dudas y bueno a este no le fue nada bien a ver bueno vamos a abrir esta puerta a ver llave de soldado que fue la llave que nos dio el el boss cuidado con esqueleto esqueleto coño pero no veo un carajo esto me recuerda hay algo para invocar esto me recuerda la tumba de los gigantes se acuerdan la tumba de los gigantes tendrá que ver con este bosque de los de los gigantes caídos coño pero esto está mega oscuro coño no se ve nada no sé si ustedes verán pero yo no veo absolutamente nada intenta fijar el objetivo allá se ven como unos ojitos pero vamos a cerrarlo bueno disculpen 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 pero es que no veo un carajo vamos a vamos a encender una casi me caigo vamos a encender la antorcha será que tenemos como que 36 por allá también se puede ir tengo 36 minutos de uso de antorcha así que vamos a usarla como es que aquí encender la antorcha bueno la cagada es que no podemos apagarla bueno espero que no no me senté así que exacto no deben salir los bichitos ahí hay unas cosas que yo creo que podemos encender a ver esto se pueden encender siiii muy bien hubiese sido perfecto tener una antorcha de esta en en la tumba en la puta tumba de los gigantes esa que estaba en Darsol 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayy tiene 2 a ver tiene 2 ¿Aquí? ¿Dónde está el otro? A ver, aquí hay otro Pila, fiera ¡Hizo un parry! Pero esos parrys son raros ¿Hay otro? Ah no, estos son de los enemigos Que se tiran Del árbol, de la verga esa que hay ahí A ver Gema de vida Interesante, vamos a usar la gema de vida para no Para que nos duren Los gestos A ver Aquí, vamos a curarnos ¿Se habrá apagado la antorcha? Sí, ah, pero la puedo encender aquí La puedo encender en esto que acabo de encender Aquí puedo invocar alguien ¿Quién quién puede involucrar aquí? Aflis el arruinado Yo no sé si estos serán NPCs comunes O serán Usuarios normales que están online en este momento A ver, no sé porque nunca jugué este juego online De verdad Hay una cosita 35 minutos Vamos a ver si hay otra cosa para Coño de su madre Bueno, al menos no son tan duros Calavera seductora Vamos a agarrar esto Bomba incendiaria y beso de regreso Interesante Vamos a encenderla otra vez Me disculpan Pero me quiero ir con cuidado Porque no quiero morir Sí, ustedes dirán Pero si es fácil morir aquí Este juego se trata de morir Morir y morir y morir Sí, se trata de morir y morir y morir Pero Pero ahorita no quiero No quiero ¿Qué hay ahí en el piso? Se antojaron de pasar todos los camiones Y buses y lo que sea Por enfrente de mi departamento A ver Cuidadito Ahora hay que ver el piso Porque bueno, son A ver Pendiente porque creo que Vi que eran varios No es uno solo Sí, son varios Son dos Y pegan Pegan, pegan De verdad que bueno que tengo el ¿Cómo se llama el...? Este escudo que compré Porque Pega duro de verdad Este Pega duro no Este Desciende Me cubre 90% 95% De los ataques Así que cubre bastante bien No me dieron nada Puras almas En fin A ver Bueno Está un poquito Más alumbrado Vamos a encender Esto otra vez Coño De verdad que esto Sí Bastante útil En Bloodborne También había Manera de Usar una antorcha Y te ayudaba bastante Hay un camino Aquí hay otra antorcha Hay unas cositas ahí tiradas Creo que era uno solo No sé cuál es el Cuál es ese estado Que se ve ahí Cuando me golpean No sé si será Hemorragia O O veneno No sé qué coño es Pero cada vez que Que lo Que lo defiendo Que bloqueo su golpe Siempre me sale eso Así que bueno Vamos a ir con cuidadito Vamos a encender esto A ver Por allá no hay nada Esperemos Más antorcha Perfecto Miren Subió a 38 minutos Así que creo que Da de 5 en 5 No sé No recuerdo Otra puerta ¿Para dónde llevará esto? Más oscuridad Coño ¿Qué es esto? ¡Uh! Hay una puerta ahí ¿Qué es esto? Otra puerta por aquí Coño No puedo saltar por allá ¿Qué es eso que está allá? Coño Se me quita Vamos a entrar por aquí A ver Visiones de gordo No tiene puntuación ¿Y será que si me devuelvo Y invoco al Al tipo que estaba ahí? No sé No sé Solo digo Solo digo Calma, calma Fera Pero ¿Cuánto tiene de stamina Esta gente? Me meto por aquí Y va a venir alguien por allá Y me va a reventar la cabeza Ah no Está cerrada la puerta A ver Bueno Vamos Esfija humana Muy bien Muy bien Por cierto ¿Qué tanto? No sé si ustedes Los que ya lo han jugado ¿Cómo irá la historia? Mira porque Tampoco es que Uy Un gigante Vaya Para atrás Este no es el mejor Atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que esto no lo puede bloquear Coño Estos cerquitos No se pueden bloquear Me estoy gastando Los gestos así Pero es que Me pone Pero Yo creo que sí ¿Será que lo hacemos? Vamos Lo invocamos Ah no Vamos a ver si aquí Lo puedo Le quitamos Bastante vida Bueno No le quitamos mucho O sea Le habíamos quitado La mitad de la vida Cuando pensé En ir a ¿Cómo se llama? A A invocar a aquel Podemos hacerlo Igual Mere Hijo de puta Por allá está El tipo de la flecha Ah O se murió Ah Hace ratito Creo que estaba Por aquí Llegaron unas almas Así de la nada A ver A ver Vamos a ver Sí Para mí que se murió Bueno Importantísimo Porque era muy Muy la DJ Estoy escuchando cosas Bueno Esta es la parte Que Hierba ambas Flor verde Cuando salimos ¿De dónde fue? Ah En la parte Donde encontramos A Kale Kale el carretógrafo Agarramos una cosita Del otro lado Y bueno Solamente podemos ver esto Podemos subir Una escalera Por allá Podemos ver Que conseguimos Por aquí A ver Con cuidadito Coño Pero ¿De dónde salió Este vergo? ¡Aaah! ¡Qué! ¡Tres! 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 ¿En serio? Salí vivo De ese pedacito Pero de verga No, no, no Vamos a hacer algo Vamos a invocar A este que está aquí Coño Ya me gasté Casi todo De estos Vamos a invocarlos ¿Vale? ¿Por qué no? Vení Quien quite Nos siguen por aquí ¿Ves? Que sí viene Ahí está ¿Qué? Verga Yo vi que venía alguien O sea, ni idea mía A ver Que se están matando Entre ellos O qué A ver Yo tenía por aquí ¿Será que se me acabaron? Porque yo tenía esto Sí, se me acabaron ¿Cómo lo hacemos? Porque son muchos Si usamos el arco No puede usarse Claro No tengo que La destreza A ver ¿Esto es quien? ¿Mago? Lo que pasa es que Aquí viene uno Ahí va a morir No lo va a dejar levantar Bueno, al menos sirve de Pero, vergación ¿Tres de un solo golpe? No, 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 no Vamos a ver si aquí Nos traemos a otro Bien No, no es bien Ahí viene Ven para acá A Flizz El arruinado Que te van a arruinar Ay, este cabello Este viejo Eso fue muy valiente ¿Y el otro qué? ¿Lo mató? No Le está dando una Eh, pero es fuerte El mago El intento de mago Este No ¿Se murió? Sí se murió Bueno, sirve de ayuda De verdad que sí Armadura corazada vieja Será una armadura como De esto Del mago Pero coño Salieron tres de golpe No parece que esa mierda Es injusto Bueno De cuando acá este juego Ha sido justo De verdad De verdad que no sé De dónde coño salieron Pero bueno Era una trampa mortal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos Para que el video No se haga tan extenso A ver Podemos subir por aquí Invadido ¿Cómo que invadido? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Es un mago también! ¡Hijo de puta! No No Me va a matar Me va a matar ¡Eso! Bueno Vamos a matar Claro Estoy recibiendo ayuda Pero me gusta Esa magia que tiene Está como que interesante ¿No? Fuera Invasor desterrado Ah bueno Primera invasión Que nos hacen en el juego Esto es Una invasión De NPC normal ¿No? O sea no No vayan a creer Que Cuidado Ah por ahí caía la bola Estoy seguro ¿Dejó algo? ¿O son ideas mías? Decía Efigio humano Ah y el tipo se fue ¿Será que solamente salía Con Para ayudarme Con la invasión Esta será? Esta está muy rara ¡Eeeh! ¡Hoguera! Pero ya no hay más nada aquí No me voy a sentar Porque no quiero que salgan otra vez Los Los cosos feos Eso Así que bueno Bueno Vamos a dejarlo aquí Que creo que tenemos ya Media hora Algo así No lo voy a dejar Mucho tiempo Bueno Vamos a dejarlo aquí Hemos invocado a un A A No sé qué Se me olvidó el nombre Soy muy malo de memoria Que nos ha ayudado con Con tres caballeros tortugas Que salieron de golpe Eso sí estaba bastante Bastante difícil Y bueno Ya en el siguiente video Seguimos examinando la zona A ver qué A ver con qué nos conseguimos Y bueno Chao Hasta luego Ya saben Un Un like Algún comentario Suscribirse Y bueno Hasta luego Ahora sí Chao O O Gracias.